Mientras sobre la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero, las autoridades siguen sin informar quién o quiénes podrían ser los responsables. Sin embargo, hoy esta responsabilidad podría recaer en el líder de la familia michoacana, alias El Fresa, el mismo sujeto que un día después de que un grupo de unos 40 sicarios matara a 20 personas, entregue a su alcalde, su padre y varios funcionarios del gobierno municipal, divulgar un video. En ese video, responsabilizó de la masacre al grupo rival, a los tequileros. Aseguró que el atentado iba dirigido a él, que él era el objetivo. Dijo además que logró escapar gracias a que iba en una camioneta blindada y que en su huida, sus hombres mataron a todos los rivales. Que él había acudido, dijo a la reunión para hablar de paz con las autoridades municipales. Salgo a mi casa porque acordamos una reunión con el presidente, con su papá, con el grupo. Que traen de la paz, confiamos. Nos tenían la trampa bien hecha, el atentado era en contra de mi persona. Y por supuesto, contra Conrado y contra su papá. No sabemos quién fue el que traicionó. Tenían la gente adentro. Llego y comieron ansias estos cabrones. No me dejaron bajar. Alcancé a salir, me siguen. Estaban los muchachos de nosotros ahí. Llegan ellos, dicen ser tequileros. Las cosas se salieron de control. Yo tenía mucha gente en todos los cerros. Y la verdad, no dejamos ni a ni un cabrón ahí. Decidí que no merecía ni enterrarse. Se andaban aventando el tiro bueno conmigo, pero les falló. El miércoles se da la masacre. Eso de las dos de la tarde. Este sujeto publica ese video el jueves. Diciendo que él fue, que él era el objetivo del ataque. Que habían sido los tequileros, etcétera. Pero el fin de semana se filtró una tarjeta informativa de la Mesa para la Construcción de la Paz. En donde cobra fuerza la versión de que fue el sujeto que veíamos en el video, apodado el Fresa. Quien en un ajuste de cuentas mató a todas estas personas. El reporte que fue divulgado a través de WhatsApp señala. Se tiene conocimiento que el líder de la familia michoacana, alias La Fresa, así dice, convocó a reunión a Conrado Mendoza Almeda, presidente municipal, así como a sus más cercanos colaboradores. Al momento de llegar al domicilio de la reunión, él, Fresa, con sus sicarios, desarmaron a la gente del presidente y los ejecutaron. Huyeron disparando por las calles y domicilios particulares, mientras otro grupo de sicarios dispararon a la fachada del Palacio Municipal. Aunque no aparece en este mensaje, se señala también que el exalcalde Juan Mendoza Acosta se estaba saliendo del huacal y por eso, por eso los atacaron, por eso los habría atacado la familia michoacana. Una versión similar a la que hoy, pues, da a conocer el otro grupo criminal, los tequileros, quienes hablan en su defensa y señalan a la familia michoacana. Pincha fresa, eres un cobarde cabrón. Junto con su fruto hermano, el pescado, no tienen los pinches huevos para hacerse responsables de la cobardía que cometieron en San Miguel. Si los tequileros ya no somos tan chingones como tú dices, en Tocolapan y otros pueblos, pero no somos tan cobardes como para matar a tantos inocentes. Fresa, insistes una pinche mamada de video a oscuras antes, cabrón, de que los mataras. ¿Qué cobarde eres? ¿Tratas de engañar a la gente? ¿Quieres embarrarnos y confundir a las pobres madres, a las esposas y a los hijos de los que tú mataste, Escocho? En los últimos días, a diferencia de lo que pasó el miércoles y el jueves, solo hemos tenido versiones de los criminales. Hoy la Mesa de Coordinación de Paz, ¿qué dijo? Que ellos no han emitido ningún dato, que la Mesa de Coordinación de Paz no está facultada para emitir ningún dato, que no pueden ubicar a el Fresa ni a los tequileros como responsables. Señalan que esta dependencia es la única instancia que dará a conocer el desarrollo de las indagatorias y el avance del caso. ¿Cuándo? Que es la Fiscalía la que realiza las indagatorias y que para no entorpecerlas, ninguno de los integrantes de la Mesa de Paz emite información de manera extraoficial, sino únicamente por canales institucionales. ¿Cuáles? Porque los hemos buscado a todos. Hemos buscado a la gobernadora, al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad, y nadie responde.